Madre del Sol y la Luna, Valle de Ángeles. La Luna, Valle de Ángeles, Valle de Ángeles, Valle de Ángeles. Listo, listo papá, estamos listos, ya nos vamos. Listo, listo papá. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y vamos a ver si logro grabar, aunque sea, ya grabé la parte de la entrada y ahorita la llegada que tuvimos. Aquí hay varias cositas bonitas, veanme. Madre del Sol y la Luna, Valle de Ángeles. Está súper cool, súper colorido. Hay bastantes pinturas en la entrada, como apreciado. Y pues parece que hay bastante gente. Hay bastante turismo por aquí. Y bastantes artesanías. A ver qué nos encontramos por aquí. Ya no va a seguir grabando porque ya no tengo batidilla. Está lo último. Novo. No, pero no dijeron que ganara la otra. No, pero no dijeron que ganara la otra. No. 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 No.